Y vamos, bienvenido al podcast, Guillermo. All right, muchas gracias, Iván. Vamos a ver. Sí, va a estar interesante porque no nos conocemos. Sí, justamente, ¿no? Es un podcast. Estoy con Guillermo Herrera Arcos en el teléfono, podríamos decir, llamada de larga distancia. Gracias por tu tiempo, Guillermo. Gracias por estar aquí en el podcast. Bienvenido nuevamente. Un placer, Iván. Gracias por invitarme. Guillermo, tú eres investigador en el grupo de Biomecatrónica, ¿verdad? En el Media Lab del MIT. Correcto. Y estudiante de posgrado en el MIT. También eres cofundador de una empresa, de una compañía, Protesia, ¿verdad? Sí. Y socio de Indy, una empresa que desarrolla exoesqueletos robóticos pediátricos. Entonces, tu investigación, tu trabajo, tus proyectos están enfocados en la salud. Como tú mismo lo describes en tu página web, te encuentras en una búsqueda constante para restaurar la movilidad. Y nos puedes, tal vez para empezar, yo pienso que siempre hay como una persona o alguna situación o un recuerdo que influye de forma positiva en nosotros, ¿no? Para elegir lo que terminamos haciendo en la vida. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a la ingeniería y a la robótica y a la neurociencia y a todo esto? Cuéntanos, tal vez, un poco sobre tu trayectoria antes de pasar a hablar ya de tus proyectos concretamente. Claro, claro, Iván. Con gusto. Sí, la trayectoria es interesante porque ahorita sí parece como que estamos, o que estoy haciendo proyectos un poco locos. Pero todo empezó como con, o sea, un deseo o como con ideas muy inocentes, yo diría, ¿no? Me acuerdo cuando estaba un poco más pequeño, cuando estaba, no sé, tenía unos 15, 16 años, como que me di cuenta de las interacciones que podía tener con las personas. Por ejemplo, el simple hecho de hacer algo por alguien más, el simple hecho de pasar tiempo con algo, el simple hecho de regalar, de compartir algo con alguien más y de ver como esas reacciones en las personas, como esas interacciones humanas, me dejó como conmovido y me dejó como con ganas de poder hacer más de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese tiempo, lo que hacía, ¿no? O algunas actividades que realizaba tal vez era, no sé, por ejemplo, me gustaba la magia y hacía algunos trucos de magia y veía como las personas reaccionaban ante eso, ¿no? Y como que se asombraban y decía, wow, esto está cool. Y a mí me gustaba creer que su vida era como que un poquito mejor después de que se impactaran al ver un truco de magia, ¿no? Entonces, cuando entro a la universidad, la razón por la que decidí estudiar ingeniería robótica es porque en la prepa tuve la oportunidad de, en la prepa me, igual mi carrera como académica es un poco extraña, ¿no? Yo en la secundaria y todo, como que toda mi atención estaba dedicada entre los deportes y como la parte social, ¿no? Como la parte de ir a fiestas y de como tratar de ver eso, ¿no? Estaba como que conociéndome socialmente y me veía como que en otras personas, ¿no? Cuando entro a la prepa y te digo, yo hasta esa etapa para mí la escuela era como lo que sea, o sea, yo pasaba así, haz de cuenta, con lo necesario como para tener a mis papás felices, ¿no? Pero nunca fui, nadie destacado, nunca era, no fui de dieces ni nada por el estilo, ¿no? Cuando entro a la prepa... O sea, tampoco te enfocaste en matemáticas o físico, ese tipo de materias, ¿no? Según entiendo. Pues no hasta la prepa, o sea, hasta la secundaria, sí. Yo puro deporte y pura novia y puro salir con los amigos y pura fiesta, básicamente, ¿no? Y actividades filantrópicas también porque hay esa parte también, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que tuve la fortuna de tener unos padres que como que les gustaba eso y siempre a mi hermana y a mí nos involucraron en ese tipo de actividades y ahí como que poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que esta idea como de, como entre comillas, ¿no? Descubrir cuál es tu pasión, qué es lo que quieres hacer, se va forjando como muy lentamente, ¿no? Y luego yo creo que la gente piensa que es como literal un día te despiertas y ya sabes a qué viniste, ¿no? Pero yo creo que es como más ir viendo literalmente en años, ¿no? En un como time span de años que son como todas esas cosas y todas estas experiencias que realmente te hacían sentir cosas, ¿no? Entonces, te digo, cuando llego a la prepa, mis papás querían que fuera una prepa, ¿no? Que está en México y que era una prepa muy reconocida por su nivel académico, ¿no? Una prepa pública, pero muy reconocida como por el rigor académico que traían, ¿no? Y mis papás lo hicieron a propósito, ¿no? Como que ya medio veían cómo era en la secundaria yo y demás y dijeron, si siguen la misma secundaria con los mismos amigos y demás, pues va a seguir como que nada más que la fiesta y eso, ¿no? Entonces me dijeron, vete a esta prepa, ¿no? Y yo la verdad no quería, pero básicamente fue porque ellos, pues digo, prácticamente me forzaron, ¿no? Entonces, entro a esa prepa y ahí al principio, pues me dijeron, ¿no? Es que es una prepa muy exigente y pues si no le echas ganas, te va a ir mal y te van a sacar al primer semestre, ¿no? Y yo dije como, bueno, sí, whatever, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y el primer examen que tuve de matemáticas saqué seis, seis de diez, ¿no? Y dije como, ay, güey, o sea, sí está complicado, ¿no? O sea, yo pensé que era como igual, ¿no? Como que con un mínimo esfuerzo y pues ya la iba a pasar, ¿no? Entonces fue más, es curioso porque a partir de ahí fue como más como la gasolina de vamos a ver cómo sí puedo, ¿no? Y entonces empecé a estudiar y empecé a echarle ganas y a leer. Y ahí como que tuve esta experiencia de estudiar algo y entenderlo y luego investigar para qué servía y demás. Y ahí fue cuando, ahí sí puedo decir que fue como un, no sé, como yo lo diría como un amor así a primera vista, como un flechazo de estudiar algo, estudiar una materia y luego entenderlo y ver como, guau, ¿no? Esto está muy padre. Y entonces ahí empecé, me volví, ahora sí, ¿no? Siempre he sido como muy intenso en los periodos y en las actividades que hago, ¿no? Entonces me clavé estudiando y me clavé, literal me la he pasado toda la tarde estudiando y ha sido problemas de matemáticas y luego de física y de química. Y entonces toda la prepa desde el principio me puse a estudiar. Y te digo, como me gustaba mucho, pues me empezó a ir bien y pues ya, ¿no? Y ahí fue donde empezó como toda la parte académica en mi vida. Claro. O sea, es interesante lo que cuentas porque es una buena educación básicamente lo que te llevó a eso, ¿no? Dijiste que era una prepa con un nivel académico exigente. Es como una clave ahí, ¿no? Pero, o sea, ¿no tenías como siempre una fascinación por, no sé, las computadoras, robots y ese tipo de cosas? ¿O eso igual vino después? Sí, ahí empezó. En la prepa tuve, te digo, en la prepa me clavé mucho con matemáticas y física y al principio como más, no sé, tal vez la primera parte de la prepa, los primeros años fueron, o sea, yo resolví ecuaciones y probaba teoremas como por el simple hecho de probar un teorema, ¿no? Y luego en la segunda parte llevé un taller que era como de electrónica y programación y robótica, muy sencillo, muy básico, pero literal aprendimos con puertas lógicas y aprendimos a programar así con diagramas de flujo. Y ahí fue cuando me di cuenta que podía aplicar como toda la parte de matemáticas, primero en una computadora, como que le podía enseñar a una computadora a hacer matemáticas, haz de cuenta, y de ahí pasar eso como a un chip, ¿no? Como a un material de silicio y luego que eso moviera un motor, una LED, un LED que prendiera una luz, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue como cuando me hizo clic el que podía utilizar como las matemáticas como base para después como programar o crear algoritmos que después como que pudieran mover algo en el mundo real, ¿no? En el mundo físico-material que conocemos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando realmente dije, ok, yo quiero estudiar esto, ¿no? Quiero hacer, para mí, te digo, no era nada sofisticado, pero mi idea era quiero crear robots que se muevan y que crean, yo seguía como con esa idea de seguir creando experiencias en las personas, ¿no? Entonces dije, imagínate crear un robot gigante, ¿no? Hay una, es como un grupo de artistas medio extraño en Francia que hacen estos robots gigantes. Haz de cuenta que hacen un elefante de tamaño gigantesco, ¿no? Como de tres pisos de alto de un edificio gigantesco y se mueve y todo y es fascinante. Tú lo ves y dices, wow, ¿no? Y entonces yo tenía como esa idea de hacer como cosas que se movieran y que las personas vieran que crearan experiencias en sus vidas, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, ok, voy a estudiar ingeniería robótica. Y eso fue lo que fui a estudiar a la universidad. Sí, sí. O sea, fue básicamente como un proceso de ir descubriendo, ¿no? Porque yo me imaginaba siempre así como alguien que termina en el MIT, es como el niño que empezó desde los cuatro años ya a jugar con robots y computadoras y como estaba como destinado a eso. O sea, en tu caso fue como un proceso, ¿no? Sí, y fíjate que sí hay, al menos ya por el tiempo que he estado aquí, lo que he notado es que sí hay como esos dos, como, no sé, estereotipos, ¿no? O como esos dos tipos de personas, los que, como dices, ¿no? Los que de plano llevan toda su vida participando en olimpiadas de matemática y física y aprendieron a leer a los dos años y casi casi hacen cálculo a los siete años. Sí, exacto. Ese es como un grupo de personas que están acá en el MIT. Y luego hay otro grupo que es como muy, y siento que yo, digo, definitivamente no soy en el grupo de que sabía hacer cálculo a los siete años, ¿verdad? En el otro grupo, que creo que es en el que estoy yo, es más como de esas personas que tienen como un drive interno de hacer como simplemente cosas interesantes, ¿no? Y te encuentras como que historias muy raras, ¿no? De personas que antes hacían cosas completamente diferentes, personas que hacían arte, personas que hacían, no sé, que se dedicaban a hacer como cosas financieras en la bolsa y demás. Así, ¿no? Como historias y experiencias muy raras que al final… Historias de vida, ¿no? Exacto. Y es más como ese drive. Es como, me encanta, ¿no? Es como que cualquiera puede hacerlo al final de cuentas. Ahora, ¿en qué aspecto o en qué campo de la movilidad trabajas? O sea, es como para algún sector en específico y también me interesaría saber cómo se fabrican estas partes, estos exoesqueletos. ¿Es complejo todo ese proceso? Sí, pues, digo, así como tratando de continuar como el hilo de la historia, cuando llegué a la universidad, como que seguía con esta idea. Y siempre me llamó, yo quería estudiar medicina, de hecho, ¿no? Como que me llamaba la intención, me llamaba la atención la medicina. Estudiaste en Monterrey, ¿verdad? Correcto. Monterrey en México, en el TEC de Monterrey en México. Me llamaba la atención la medicina porque decía, es la única profesión o una de las pocas profesiones que yo veía en ese tiempo, que es como simplemente con tu trabajo y con tu tiempo puedes como que hacer mejor la vida de las personas, ¿no? Puedes literalmente curar a alguien con tu puro conocimiento, con tus propias manos, puedes curar y salvarle la vida a alguien, ¿no? Y para mí eso era como muy, muy poderoso. Pero como mi interés y mi pasión por las matemáticas y programar y robots era como que un poquito mayor. Entonces, cuando entré a la universidad, como que todavía tenía como esta espinita de querer hacer como cosas con aplicaciones médicas, ¿no? O sea, para mí como que el impacto en un humano, impactar en su salud es como para mí la forma más directa de hacerlo, ¿no? Entonces, como que siempre traía esa idea. Y ahí fue cuando me uní, había un proyecto en el TEC, un proyecto de investigación de un profesor que estaban desarrollando exoesqueletos robóticos para ayudar a personas que tuvieran algún tipo de discapacidad o algún tipo de condición que afectara su movilidad. Y para eso estaban creando los exoesqueletos, ¿no? Entonces, básicamente, esa historia también es interesante, pero así como que en resumidas cuentas, estuve molestando al profesor hasta que me aceptara en su grupo, ¿no? Porque obviamente, pues yo iba como en segundo año de la carrera, obviamente no sabía mucho, ¿no? Aunque seguía como muy, muy clavado con las materias y estudiar y demás. Pues en realidad no tenía como el nivel para estar haciendo investigación. O sea, en su grupo había puros estudiantes de maestría y doctorado y fue lo que me dijo, ¿no? O sea, qué padre que quieras hacer todo esto, pero pues aquí la investigación la hacen alumnos de maestría y doctorado, ¿no? Que ya tienen como más idea y tienen más conocimientos, ¿no? Pero básicamente como que no me convenció y yo le dije, yo creo que sí puedo hacer todo eso que están haciendo los estudiantes de maestría y doctorado, ¿no? Y estuve así convenciendo y convenciendo hasta que me dijo, ok, bueno, va. Yo creo que literal dijo como para que me dejes de molestar, éntrale y a ver qué puedes hacer, ¿no? Casi, casi, yo creo que igual y creyendo que a los seis meses pues ya me iba a sacar, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a trabajar con estos exoesqueletos robóticos. Empezamos a hacer varios proyectos, protocolos clínicos y pues así como tratando de explicar qué es un exoesqueleto, pues básicamente es una estructura electromecánica que se pone en la, en este caso, digo, hay de diferentes partes del cuerpo, no puede ir en los brazos, pero en este caso nosotros estábamos haciendo para las piernas. Entonces son estas estructuras que se ponen en las piernas y tienen motores eléctricos. En la mayoría de los casos hay otros exoesqueletos que tienen motores de otro tipo, pero en la mayoría tienen motores eléctricos que lo que hacen es, obviamente en la mayoría de estos casos las personas no tienen la fuerza para mover las piernas, ¿no? Por diferentes condiciones, ¿no? Ya sea que tuvieron una lesión medular o tuvieron un ataque cerebrovascular o tuvieron una lesión. Accidentes. Exacto. No pueden mover las piernas, entonces lo que hace el exoesqueleto, esta estructura que va como de forma paralela a las piernas es el motor junto con la estructura, se mueven de cierta manera, con cierta rapidez y con cierto timing para tratar como de emular la caminata, ¿no? Como para tratar de emular como una persona movería las piernas. Entonces esto es un sistema que tiene motores muy cerca de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Y entonces el objetivo es como orquestar estos motores para que se muevan de una manera, tratando de replicar como la marcha de un humano. Claro. Y el diseño de los mismos me imagino que es todo digital, ¿verdad? O sea, en la computadora usando 3D y ese tipo de tecnología. Sí, 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 usamos CAD para diseñarlo y ahorita, igual y ahorita que hablemos un poco más de protesia, un poco de la tecnología que estamos desarrollando en protesia es como todo el stack tecnológico para poder crear piezas, para poder como de cierta forma escanear el mundo físico y luego pasarlo al mundo digital, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se vuelve relevante el saber exactamente cuál es la forma de las piernas para luego crear un exoesqueleto que a la persona le quede muy bien, ¿no? Y que haga contacto específicamente bien en las articulaciones, que sea obviamente cómodo, que no le lastime, etcétera, ¿no? Entonces, sí, el diseño es todo digital en CAD. Luego, hay algunas piezas, las imprimimos en 3D, otras piezas las mandamos a fabricar, ¿no? No sé cómo se llama en español, pero en inglés es, se les hace como machining, que es literal, hacen las piezas metálicas con máquinas. Y luego, esa es como toda la estructura mecánica, ¿no? Luego, obviamente, le agregamos los motores y los sensores, que es como la parte electrónica que hace que se muevan, que puedan actuar esta estructura. Y luego viene, por último, como la parte de programación, ¿no? Que es básicamente como el código, los algoritmos que pones en la electrónica para que muevan los motores con la fuerza requerida, en el momento requerido, en el tiempo requerido, etcétera, ¿no? Y entonces, para que todo esto, la robótica no es más que, o sea, la robótica tiene como que muchas partes que están bien entendidas, ¿no? Obviamente, está como que sostenida sobre muchos años de investigación en ingeniería de software y en hardware, ¿no? En donde corren y en ingeniería mecánica. Pero lo difícil de la robótica es que todo esto funcione como de forma orquestada, ¿no? Así, casi casi sin ningún error, ¿no? Y básicamente no tiene que haber ningún error, ¿no? Entonces, que todo funcione a la perfección es lo que hace la robótica interesante y al mismo tiempo complicada, ¿no? Y luego, si le metes todavía un componente de un humano que está ahí en medio de la ecuación, que lo tienes que ayudar a mover las piernas y que también su reacción va a influenciar el comportamiento de los actuadores y demás, es un problema muy complejo. Claro. Es un proceso largo, me imagino. ¿Cuánto dura, más o menos, desarrollar uno de estos aparatos exoesqueletos? O sea, depende. Al menos cuando nosotros empezamos, después de hacer unos protocolos clínicos, nos dimos cuenta que como que el estado del arte de estos robots todavía les faltaba desarrollo, ¿no? Entonces, decidimos hacer uno propio. O sea, nosotros literal lo hicimos from scratch desde el principio. Todo el diseño, compramos todos los materiales, los actuadores, programamos todos los algoritmos. Y pues sí fue un proceso tardado porque fue literal, estábamos aprendiendo, ¿no? Y haciendo algo desde cero, ¿no? Yo creo que eso nos tomó, ¿qué será? Digo, intensamente trabajamos en un verano, como unos tres meses. Pero, o sea, básicamente el desarrollo de esos dispositivos sigue, ¿no? O sea, eso fue en un verano de 2017 cuando hicimos el primer prototipo de un robot que empezó a caminar. O sea, te podría decir que en tres meses logramos hacer un prototipo de robot muy como primitivo que podía moverse emulando la marcha. Pero el desarrollo como tal sigue hasta hoy en día, ¿no? Que como lo mencionas al principio, una compañía que se llama Indie, que es la que está haciendo el desarrollo de esos exoesqueletos, sigue haciendo mejoras en el software, mejoras en el hardware, en los métodos de manufactura, empujando también que se prueben y que se validen en pruebas clínicas en diferentes hospitales alrededor del mundo. Y es un proceso, esa es solo una parte, ¿no? Pero de ahí te puedo contar como todo lo que después se requiere para que ese dispositivo realmente llegue a las personas, ¿no? Son protocolos clínicos, es investigación, son temas regulatorios con organizaciones de salud, gubernamentales, etcétera, ¿no? Que son muy complejas, ¿no? Y son intensas. Me imagino. Entonces, también es todo eso, ¿no? Pero los resultados yo creo que han sido bastante buenos y pues, o sea, el hecho de ver a pacientes, ¿no? Que andan normalmente en silla de ruedas y que luego les pones un exoesqueleto y pueden caminar, no sé, en un centro clínico por unos minutos, ¿no? Y realmente, o sea, están de pie, están moviéndose, o sea, la experiencia es increíble. Ahora, y sobre todo en la época que estamos de momento, el COVID y toda esta pandemia, ¿cómo ves tú, cómo podrían ayudar todos estos avances tecnológicos en la salud para fortalecer sistemas de salud? Por ejemplo, pensemos, tal vez, en países en vías de desarrollo, Latinoamérica, en términos generales, específicos, ¿qué ha sucedido? Porque, por ejemplo, yo vivo aquí en Ecuador, pero no he visto nada de esto, por ejemplo. Debe de haber, ¿sí? Pero no es algo que se ve o se lee a diario, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en México con el sistema de salud y este tipo de artefactos a los que tú te dedicas? Sí, sí, ahorita que mencionaste COVID y la pandemia y todo eso, creo que es interesante porque en general, ¿no? En todo el mundo, los sistemas de salud estaban como muy comprometidos, ¿no? Y ahorita la pandemia básicamente vino como a, simplemente expuso como la fragilidad de todos estos sistemas de un golpe, ¿no? Literal, exacto, en días o en meses se expuso todos los problemas y todo lo que estaba mal, ¿no? Y ahí es, digo, igual podríamos hablar horas de todo eso, pero... Claro, es un tema súper extenso, ¿no? Pero más o menos tus ideas un poco al respecto. Sí, sí, sí. Pero, pues digo, básicamente una de las cosas igual que yo siempre empujo y que ahorita recientemente he empujado un poco más fuerte es esta idea de que los, por ejemplo, en Latinoamérica, los países tienen que hacer ciencia, ¿no? Y tienen que hacer ciencia e investigación de clase mundial, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de hacer investigación en varios países, principalmente en Estados Unidos, pero sé cómo se hace investigación en Europa y demás. Y realmente no hay nivel de comparación en general, ¿no? Obviamente no estoy hablando como de temas específicos, ¿no? Pero en general, como en tema promedio, no hay nivel de comparación con la investigación que se hace en Europa y Estados Unidos y lo que se hace en Latinoamérica, ¿no? Entonces, y esto va como, o sea, igual también nos podríamos como meter a cosas políticas y demás, ¿no? Pero la idea central es la investigación y la ciencia generan eventualmente desarrollo económico, ¿no? O sea, son teorías económicas que están demostradas, ¿no? Que varios economistas en Estados Unidos empezaron a trabajar hace ya varios años y por eso Estados Unidos como país le empezó a invertir fuertemente a la ciencia y tecnología y a hacer programas que apoyaran esto porque sabían que eso iba a ser que destacaran en general, ¿no? Que destacaran y se separaran de los otros países y, pues, fungieran como esta, como potencia mundial, ¿no? Entonces, creo que Latinoamérica es lo, algo esencial que tiene que hacer es eso. Tiene que empezar a invertir fuertemente. O sea, fuertemente es no, no, o sea, porque para empezar ahorita ya estamos en desventaja, ¿no? Entonces, no podemos, no podemos estar invirtiendo el medio por ciento o el uno por ciento o el dos por ciento de nuestro PIB, ¿no? Porque para empezar estamos en desventaja, ¿no? Entonces, número uno, tenemos que subir la inversión que se hace a ciencia y a investigación y a innovación para estar a la par, ¿no? Y eso nos va a tomar demasiados años y por eso deberíamos estar invirtiendo mucho más intensamente, ¿no? Agresivamente. Esa es una, ¿no? Y eso obviamente va a traer, pues, innovación en todos los campos, pero también en el campo médico, ¿no? Y otra también es, pues, el sistema de salud en general. Es un sistema, es un sistema muy complejo, ¿no? Obviamente no lo, no, no menosprecio la complejidad, pero también es, es un sistema en donde, pues, sí. O sea, no sé, por ejemplo, ves en México que lo, que lo, que el personal de salud normalmente no es, no, no se les paga bien. Normalmente en muchas ocasiones se les discrimina. Hay, hay muy, hay, hay, a pesar de que es una carrera que se estudia mucho, no, no tiene como el futuro que tienen otras carreras, ¿no? O sea, hay muchas personas que estudian medicina, pero luego por los sistemas que hay de exámenes para tener algún lugar en algún hospital, se quedan muchos en el camino por lo mismo, ¿no? De que hay muchos que aplican y no hay tantos espacios y no hay tanto como oportunidad para que puedan desempeñarse. Y curiosamente ahí hay un problema como de, como de qué es primero, ¿no? Qué se hace primero, ¿no? Hay un problema de que hay muy pocos especialistas. Hay muy pocos especialistas en general, por ejemplo, muy pocos neurocirujanos en, 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 por ejemplo, en todo México. No te digo México porque es de donde sé, pero supongo que eso se puede extrapolar de cierta manera a otros países de Latinoamérica. Hay muy pocos cirujanos, por ejemplo, neurocirujanos, y hay muy poco como conocimiento muy, muy específico, lo cual hace difícil que se pueda entrenar a las próximas generaciones de, de, de médicos, ¿no? Entonces, a pesar de que hay muchos médicos, no llegan a, a, a tener estos puestos o esto, o llegar a, 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 a llegar como a estos niveles tan avanzados de, 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 de como de estos médicos, ¿no? Que, que, que desempeñan en estos niveles ya muy específicos y que también van a hacer, por ejemplo, cirugías a otros países, etcétera, ¿no? O que son referentes en su campo y que de cierta forma como que van a, van abriendo brecha de, de qué es lo que pasa y van innovando, ¿no? Entonces, yo creo que en general hay muchas cosas que hacer, pero. Hay muchos retos, ¿no? Latinoamérica, claro, Latinoamérica podría empezar con, con invertir fuertemente en inversión y ciencia y valorar tanto a sus investigadores como, pues, su personal médico. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y es, es, o sea, lo que acabas de describir sucede también aquí y hay muchísimos retos y todo esto se vio a través de la pandemia. Regresando a la parte de los, de los robots, de los exoesqueletos, ahora viene un poco tal vez la parte de, esto de cierta manera se fusiona con el cerebro, ¿verdad? Eh, ¿cómo podemos entender esto de controlar los, los exoesqueletos robóticos con la mente, ¿no? Con el pensamiento, ¿cómo es el proceso que se sigue? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo conecto el cerebro a una computadora básicamente para, para que puedan comunicarse? Sí, 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 eso es, eh, tema fascinante que a mí. Sí, esto, ¿es parte de la inteligencia artificial? ¿Es esto parte de eso? Porque hay como mucha terminología también aquí que creo que se confunde también un poco, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo podemos aclarar aquí un poco el panorama? Claro, claro, déjame tratar de hacer como mi mejor esfuerzo en, en tratar de, 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 como destilar todo esto. Porque es algo que me llama muchísimo la atención a mí, pero no, no sé cómo funciona esa cosa. ¿Hay una interfaz o cómo es eso? Es, es, es fascinante realmente, eh, sí, mira, eh, o sea, como dices, exacto, el, el objetivo es, eh, como poder hacer una interfaz entre, entre un humano y que en este caso vamos a hacer, vamos a decir que es como el dominio biológico y una máquina, no, un robot que, que vamos a decir que es como el dominio artificial, ¿no? O el, o el, o el dominio sintético, ¿no? Eh, entonces, obviamente, cuando, cuando vemos esos dos dominios como de fuera, son dominios que no son compatibles, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Una es en cuestión, por ejemplo, de materiales, eh, vamos a empezar por ahí, ¿no? Primero, como voy a tratar de decir como cuáles, cómo es que es, o sea, cómo es que son tan diferentes, eh, y por qué es tan complicado como hacer una interfaz entre ellos, y luego como cuáles son los, como los approaches para tratar de, 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 de juntarlos, ¿no? Entonces, en términos de materiales, por ejemplo, son obviamente muy distintos, ¿no? Por el lado, por el dominio sintético, tenemos, pues, metales, tenemos materiales que tienen que ser resistentes, eh, tenemos obviamente silicio y otros metales que es donde hacen, pues, donde se hace como la computación, ¿no? Y la electrónica es donde corren los algoritmos y demás, lo que hay dentro de las computadoras, y tiene esas características, ¿no? En el lado del dominio biológico, pues, obviamente hablamos de células y hablamos de estos, eh, mecanismos igual tan complejos que ni siquiera entendemos, ¿no? O sea, a un nivel como superficial, entendemos qué tipos de materiales tenemos que meterle al cuerpo para que no, el cuerpo no los, no los, eh, considere como algo, eh, como extraño y los quiere eliminar por algún, eh, mecanismo inmunológico, ¿no? Que el sistema inmune dice, esto es algo que no reconozco y voy a, eh, tratar de sacarlo. Entonces, ha habido ahí un poco de investigación en qué tipo de recubrimiento se le tienen que poner, por ejemplo, a un metal para que pueda entrar al cuerpo y que tenga cierta, eh, eh, biocompatabilidad. Pero en general, pues, te digo, son células y son tejidos que, en términos, por ejemplo, de, de, de la interacción de materiales, por el lado sintético, tenemos materiales muy muy duros y en el dominio biológico tenemos materiales normalmente muy blandos y muy frágiles, ¿no? Ese es como, por ejemplo, en el, en el caso de los materiales, en el caso de, de, vamos a decir, como de la comunicación, de la velocidad de comunicación, en el, en el dominio sintético, obviamente, tenemos, eh, microprocesadores y demás que, que tienen velocidades de, de los gigahertz, por ejemplo, en términos de computación. Pero en términos, por ejemplo, de cuando queremos comunicar una señal que salga de un dispositivo, como una computadora, un celular, que, no sé, que, que pase a otro celular o demás, es donde nos encontramos con ciertas limitaciones de, se le llama, como en ingeniería, como el bandwidth. El bandwidth, ¿no? Claro. Exacto. Esa es como la gran limitación que tenemos de momento, ¿no? Sí, esa es, esa es una limitación importante que ahorita con, digo, hay tecnologías como 5G y demás que, obviamente, eh, intenta resolver eso, pero definitivamente esa es una limitación, ¿no? Y falta mucho, falta como, perdón que te interrumpa, falta como mucho para, para, para romper esa brecha, digamos, o, o estamos cerca. Sí, yo creo que cada vez estamos, eh, más cerca, ¿no? Como te decía, con 5G, eh, pues ya estamos hablando que inalámbricamente va a haber aplicaciones muy, muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, que inalámbricamente a través de Wi-Fi podamos controlar un robot, eh, que con países o continentes de diferencia, ¿no? Entonces, donde el lag es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Por la tecnología, eh, y eso es algo que ahorita o con, con tecnología, eh, que ahorita todavía no es posible, ¿no? Pero entonces, eh, te decía, ¿no? Ese es un problema como en el mundo tal vez sintético, ¿no? Cuando nos vamos al dominio biológico, eh, el, el, pues básicamente nuestro sistema está cableado, eh, o tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso periferal, que es donde, donde pasan señales eléctricas que, que básicamente comunican nuestro cerebro con nuestros músculos y con otros, eh, órganos, eh, y por ejemplo, ese, puedes imaginar que son cables en donde simplemente viajan las señales, donde se mueven a velocidades muy rápidas, eh, y cuando hablamos del cerebro como unidad de procesamiento, si quieres, si así quieres verlo, eh, pues estamos hablando de que ahí también la computación ocurre de manera rapidísima, ¿no? Hay estas, eh, sinapsis y todas estas neurotransmisores que viajan a velocidades muy, muy rápidas y luego de maneras muy complejas, eh, y también ahí el, el, la escala en el cerebro también se vuelve muy compleja, ¿no? Porque estamos hablando de millones y millones y millones de células, de neuronas, que están interconectadas entre sí, que es como muy complejo saber qué está pasando, ¿no? O sea, y ese es uno de los, de los grandes retos en general que tiene la neurociencia y la neuroingeniería, que es como tratar de ver qué rayos está pasando en el cerebro, ¿no? Claro, al final se conoce poco sobre el cerebro según tengo entendido, ¿no? Sí, sí, realmente conocemos muy, muy poco, no sabemos en realidad qué está, qué está pasando ahí, ¿no? Tenemos ideas de ciertas como zonas, ¿no? Que hace, por ejemplo, el, 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 el motor cortex, que hacen otras, otras regiones del cerebro, pero en general, como a un nivel de sistemas, no podemos, no podríamos, por ejemplo, construir un cerebro desde cero, ¿no? Que es como, como lo que muchas personas creen que algún día se pueda hacer, pero ahorita estamos todavía muy, muy lejos de tener como los, estos, como los building blocks de cómo funciona un, un cerebro, ¿no? Entonces, ahí también se vuelve muy complejo porque por un, por el mundo sintético tenemos, como, conocemos muy bien cómo funciona una computadora porque los humanos las creamos, ¿no? O sea, conocemos cómo es la memoria RAM y cómo es la memoria ROM, conocemos cómo funciona la caché de una computadora y cómo funciona todo eso. Y luego si nos vamos a un layer más arriba, cómo funciona con los puertos periferales y cómo bla, bla, ¿no? O sea, podemos decir cómo funciona una computadora, el kernel y todo, el sistema operativo, pero cuando nos vamos al cerebro, ahí no sabemos, no tenemos idea de qué está pasando, ¿no? Y lo más común es tratar de hacer una analogía y tratar de ver como, ah, ok, el cerebro es como un CPU, entonces, como queremos controlarlo de cierta forma o queremos como manipularlo con computadoras, vamos a, 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 como a poner el, el requisito de que funciona como una computadora, pero en realidad no sabemos, ¿no? Entonces, ahí también hay como temas, eh, que, que hay muchas limitaciones, ¿no? Y hay como, como cosas que no se encuentran entre estos dos dominios, ¿no? Y entonces, ahorita, o sea, te puedo contar igual brevemente como cuáles son cosas que, 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 que proyectos, avances han, han tratado de acercar estos dos dominios, ¿no? Y de qué formas, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, que mencionaste lo de los exoesqueletos, eh, cuando estaba en la, en la universidad, uno de los proyectos que hicimos fue, eh, el cerebro, eh, como te decía, no es un, un sistema, si lo puedes ver así, es como un sistema eléctrico que genera señales, eh, eh, eléctricas que se pueden, de cierta forma, como, como a una escala, como a un nivel, eh, como un nivel muy abstracto, si tú pones electrodos, eh, por afuera de la cabeza, sin hacerlo de manera invasiva, eh, si pones electrodos en la frente y en, y en, y en la cabeza, alrededor, eh, como, como en el cuero cabelludo, eh, puedes, de cierta forma, haz de cuenta, es como si pusieras un micrófono, puedes escuchar como estas señales eléctricas del cerebro. Entonces, lo que nosotros hicimos es, ok, sabemos dónde está el moro córtex, sabemos más o menos cómo, cómo son estas funciones, vamos a poner electrodos con estos dispositivos de manera no invasiva. Electrodos se llama, ¿no? Exacto. Esos, 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 como, como pads que les pone el cerebro, ¿no? Exacto. Son, son simplemente un electrodo, eh, digo, hay, hay mucha investigación en eso, ¿no? Porque hay diferentes formas, diferentes materiales, cuántos pones, si son como diferentes threads, si son grandes, etcétera, pero un electrodo básicamente es un pedazo de metal, de material que conduce electricidad y punto, ¿no? Ya. Entonces, eh, sí, normalmente tal vez los que, no sé, los que has visto son unos que tienen como, como ciertos, como parches alrededor, que se pegan en la cabeza o en diferentes partes del cuerpo. O sea, y lo que hace, lo que hace eso es como, o sea, como que codifica la señal que está mandando el cerebro. Sí. Porque eso está conectado a una computadora, ¿no es cierto? Sí, lo que, lo que hace el electrodo, lo único que hace es como agarrar esa señal. Una señal, ¿no? Que luego se pasa a la computadora y luego en el trabajo de la computadora y de los algoritmos que hacemos es darle sentido a esas señales, ¿no? Que era como lo que... Como interpretarle. Exacto. Entonces, ahí, de nuevo, ¿no? Por ejemplo, vienen, tú pones un electrodo y entonces lo que tú vas a estar recolectando es en el tiempo estas señales, ¿no? Entonces, das de cuenta que en el segundo uno escuchas, o sea, lo voy a decir como si fueran sonidos, ¿no? En realidad no son sonidos, son señales eléctricas, ¿no? Pero en el sonido uno escuchas un bip, en el segundo cinco otro bip y en el segundo diez otro bip. Entonces, una es cuántos bips hubo en esos diez segundos, por ejemplo, con qué frecuencia ocurrieron esos bips y luego con qué amplitud ocurrieron esos sonidos, ¿no? Si fue un bip chiquito o fue un bip grande, ¿no? Entonces, todo eso, esos como diferentes parámetros, tú los tienes que analizar en la computadora y haces como algoritmos para ver, ok, qué información nos está dando esto, ¿no? Tanto la amplitud de la señal como la frecuencia como con todos los dominios en los que la puedas analizar va a haber información, ¿no? Entonces, lo que hicimos en ese estudio fue tratar de recolectar estas señales cuando las personas hacían diferentes tipos de actividades y luego tratar de hacer como algoritmos que pudieran entender qué estaba pasando, ¿no? ¿Podemos tal vez en esta parte explicar así, solo brevemente, qué es un algoritmo? Porque es igual otra palabra como que está súper de moda, ¿no? Por el social media y todo eso, ¿no? Claro. Sí, y sí, como dices, aplica para todo porque un algoritmo es una palabra muy general porque simplemente un algoritmo es simplemente como un proceso, como un conjunto de pasos, como de instrucciones, ¿no? Entonces, hay algoritmos, por ejemplo, como dices, hay un algoritmo que programan los ingenieros de Facebook que dice cómo o qué fotos le van a salir, qué fotos, por ejemplo, te van a salir a ti en tu feed de Facebook, ¿no? Entonces, hay un algoritmo que dice, ok, Iván le ha dado likes a fotos de perros y le ha dado like a fotos de motos, ¿no? Entonces, sabemos o podemos, por el algoritmo que está recolectando toda esta información y todos estos likes, sabemos que le gustan o podemos imaginar que le gustan los perros y las motos. Entonces, les vamos a mostrar muchos perros y muchas motos en su feed y les vamos a mostrar, obviamente, anuncios de perros y motos, etcétera, ¿no? Ese es como un algoritmo, por ejemplo. ¿Y esto es a lo que se llama Machine Learning? No, eso es algo, bueno, o sea, Machine Learning es simplemente como un, igual, de nuevo, no es como un tema muy general, pero es como un campo de cierto tipo de algoritmos, de un tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, te digo, algoritmos pueden ser muy generales como un algoritmo de Facebook o como un algoritmo de cómo movemos una prótesis robótica con señales cerebrales, ¿no? Ahí también hay un algoritmo. Hay un algoritmo de cuando viene la señal de entrada, luego, por ejemplo, le hacemos un análisis en el dominio de la frecuencia, luego tal vez solo seleccionamos las amplitudes y luego de esa amplitud la pasamos al movimiento del motor, etcétera, ¿no? Entonces, ese es todo un algoritmo. Entonces, un algoritmo es como algo muy general y luego cada campo tiene como ciertas aplicaciones, ¿no? Y ciertos tipos de algoritmos, ¿no? Y entonces, ahorita que mencionaste lo de Machine Learning, eso es como un cierto tipo de algoritmos que lo que hacen es, como, la forma más sencilla que yo tengo de explicarlo es, simplemente Machine Learning es agarrar cantidades grandes de información y darles un sentido, ¿no? Como tratar de concluir algo de toda esa información, algo que no podemos hacer los humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando muchas personas como que le tienen miedo, ¿no? Como que ven con cierto temor la inteligencia artificial y demás, ¿no? Sí. Pero como yo siempre lo explico, es Machine Learning no es otra cosa que algoritmos que obviamente programan los humanos, que son matemáticas. No hay matemáticas detrás de esos algoritmos, estadística, probabilidad y demás, que lo que hacen es agarrar mucha cantidad de información que nosotros los humanos no seríamos capaces de ver como patrones en ella, ¿no? O sea, nosotros tenemos como capacidad muy limitada, ¿no? En términos de, por ejemplo, nos dicen 10 nombres o nos dan 10 valores y ya los estamos confundiendo y ya los estamos revolviendo, ¿no? Claro. La ventaja de una computadora es que le podemos aventar un millón de valores y sabe exactamente dónde están, sabe exactamente cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál es el promedio, cuál es la media, cuál es la mediana, todo. No sabe exactamente todos esos valores y puede saber como, ah, ok, me pasaste este millón de valores, puedo ver que aquí hay como un patrón, ¿no? Que exactamente estos valores del medio, por alguna razón, tienen amplitudes más grandes, ¿no? O por alguna razón están todos como que juntitos y se parecen, ¿no? ¿Por qué se parecerán entre ellos, no? Y ahí es donde estos algoritmos pueden empezar a hacer cosas interesantes. Es decir, es básicamente programar algo, ¿no? Porque a veces yo pensaba, algoritmo, ¿será una fórmula eso? O sea, es alguien que está programando algo básicamente, ¿no? Sí, y sí, puedes verlo como fórmulas, básicamente muchas fórmulas, ¿no? Como te decía, hay matemáticas detrás de todo eso, ¿no? Y básicamente es como entra información y luego pasan por estas fórmulas matemáticas, como dices, que después van a tratar de dar un resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo muy, no sé, el ejemplo igual, un ejemplo muy común es a un algoritmo tú le metes muchas imágenes de gatos y entonces luego lo que hace el algoritmo es estas imágenes las va a descomponer en pixeles y va a tratar de ver cómo es que un gato, cómo se forman los pixeles de un gato, ¿no? Y va a ver como, ok, hay muchos pixeles negros juntitos por la nariz, ¿no? Y luego va a ver muchos pixeles de cierta forma por el ojo, ¿no? Entonces, así como que aprende cómo se ve un gato. Y entonces, y todo eso obviamente con ecuaciones y algoritmos matemáticos, ¿no? Aquí es donde entra las redes neuronales y todo eso, ¿no? Que realmente como un nivel esencial no es algo tan complejo, ¿no? Básicamente son como todas estas funciones que lo único que hacen es como tratar de aprender de todos estos parámetros, por ejemplo, que te digo de los pixeles, tratan de aprender literalmente solamente como, casi casi como, no prueba y error, pero por toda la data que le metes tratan de aprender cómo es que se ve un gato en términos de pixeles, ¿no? Entonces, después de que le metes, después de que le metiste un millón de gatos, cuando le metes otro gato, como ya tiene como un modelo de cómo se ve un gato y ya tiene muchos ejemplos, te va a poder decir como, ah, ok, yo creo que este es un gato porque así es como entrenaste este modelo, ¿no? Ok, ok. Creo que me quedó mucho más clara la idea de los algoritmos y machine learning. Me parecía interesante conocer, porque se oye tanto, ¿no? Sí, no, realmente y creo que es importante que la gente sepa de eso porque literalmente están en nuestra vida, ¿no? Todo el mundo que usa social media, todos los que usan Instagram, todos los que usan cualquier tipo de tecnología están sujetos a este tipo, ¿no? Y cada vez van a este tipo de algoritmos, ¿no? Y cada vez van a ser, van a estar más comunes y más impregnados en nuestra sociedad, ¿no? Después, en un futuro, yo no tengo duda y obviamente junto con mi equipo y otras personas estamos trabajando duro para hacer eso, pero yo no dudo que en el futuro podamos tener interfaces donde podamos comunicar el sistema nervioso o el cerebro con algoritmos y que haya como todo ahí un proceso de feedback, de que nosotros aprendamos de computadoras información con bandwidth mucho mayor y que también podamos nosotros utilizar las computadoras a nuestro favor con mucha velocidad más rápido y que podamos interactuar y crear otro tipo de experiencias. Entonces, si la gente no entiende eso, pues se va a ir quedando atrás, ¿no? Entonces, sí es importante conocer eso. Eso es un poco lo que trabaja el Elon Musk con el Neuralink, con ese proyecto del Neuralink. Sí, básicamente esa es como la premisa general, ¿no? La simbiosis entre el humano y la inteligencia antiférica, que a mucha gente todavía le puede como sonar muy aterrador, ¿no? Sí, sí, sí. Es como un debate, ¿no? Sí, pero básicamente eso, ¿no? Y básicamente su premisa es, pues la inteligencia artificial está avanzando muy rápidamente y pues no, o sea, su premisa es no quiere que los humanos se queden como que atrás, ¿no? Entonces, dice, la única forma de que no haya como un gap muy grande de conocimiento o de procesamiento entre las computadoras y los humanos es que haya, como dices, una simbiosis entre ellos dos y que podamos de cierta forma como que conectarnos a las computadoras y al internet para poder aprovechar todo esto y que podamos seguir aprendiendo y que no nos volvamos como, pues sí, que sigamos como siendo útiles y podamos hacer, haciendo cosas. Pero, ¿crees tú que estamos llegando como a una inteligencia artificial general? ¿O sea, que la inteligencia artificial programe mejor, igual que el cerebro humano, por ejemplo? ¿O falta mucho todavía para eso? Sí, no, yo creo que falta mucho. Definitivamente no estoy menospreciando. Porque Elon Musk, a veces cuando yo lo escucho a Elon Musk, es como que ya va a pasar en cinco años, entonces mejor me preparo ya para ponerme el chip. El tipo tiene, o sea, es parte de cómo habla y es parte de cómo es que recluta gente y tiene una marca detrás de él increíble, ¿no? Sí, un tuit de Elon Musk que se esparce por todo el mundo en un segundo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, tiene una marca y una influencia detrás gigante, ¿no? Pero yo siempre lo tomo con cautela porque... Sí, yo también recomendaría a la gente también tomar un poco con cautela, ¿no? Sí, o sea, y luego el ejemplo que a mí me gusta igual dar mucho es, o sea, vean, por ejemplo, su autocorrector del celular. Se equivoca cada rato. O sea, no hemos resuelto cosas tan sencillas, ¿no? Entonces, y luego queremos que, o por ejemplo, Gmail utiliza todos estos algoritmos de inteligencia artificial para, por ejemplo, filtrar qué es spam y qué no es spam. Y pues igual, como vemos, no funciona tan bien, ¿no? De repente tenemos correos de spam en nuestra bandeja que no deben estar ahí o luego tenemos correos importantes en nuestro spam que no deben estar ahí. Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer, pero definitivamente ha habido avances y cada vez hay como cosas mucho más interesantes que sí, que llaman la atención. Claro, claro. Y una cosa que yo tal vez quería nombrar en este sentido es también creatividad, ¿no? O sea, no sé qué tan lejos puede llegar una inteligencia artificial o una computadora a la parte creativa del ser humano, ¿no? Eso creo que es algo muy difícil de aprender, no sé. Y yo estaba revisando una investigación tuya que me llamó muchísimo la atención y creo que fue en México que hicieron esto, donde justamente recolectaron señales neuronales de gente que fue a un museo, me parece, ¿verdad? Si estoy correcto. Sí. Y investigaron esto, recolectaron todos estos datos, ¿cuáles fueron los resultados? Me parece increíble conocer los efectos del arte en el cerebro que nos puedes contar al respecto. Sí, sí, pues ese fue un experimento que hicimos porque queríamos, básicamente estas interfaces cerebro-computadora funcionan muy bien dentro de un laboratorio cuando no hay mucho ruido, cuando hay muchas distracciones y demás funcionan bien, pero cuando los sacas al mundo como real o natural, ¿no? Donde hay ruido y donde hay caos y donde las personas se mueven y demás, no funcionan tan bien, ¿no? Entonces, la aplicación que nosotros quisimos hacer fue precisamente de arte y museo, porque igual obviamente hay muchas preguntas ahí interesantes, pero lo principal que hicimos fue como todo este pipeline para poder recolectar señales neuronales fuera del laboratorio y realmente poder procesarlas y extraer realmente como la información neuronal. Pero yendo como así a los resultados, de forma como general, descubrimos, por ejemplo, que no había mucha diferencia entre hombres y mujeres, que para mí es algo que no nos sorprende demasiado, en términos de, por ejemplo, cuando veían arte, no había mucha diferencia entre hombres y mujeres. Algo que descubrimos fue que cuando las personas veían arte, que ellos consideraban que era su pieza favorita de todas las que vieron en el museo, había patrones neuronales, que son los que se observan cuando una persona, por ejemplo, está muy, muy concentrada. Cuando una persona está haciendo una actividad que requiere altos niveles de concentración, patrones muy similares ocurrían cuando alguien veía una pieza que le parecía estética, o que le hacía como que recordar algo, ¿no? Entonces creo que eso fue algo muy interesante, ¿no? Y que no se observó cuando veían piezas que a ellos no les parecían tan interesantes, o que no les llamaban tanto la atención. Y esto obviamente era diferente entre persona y persona, ¿no? Había personas que les gustaba la pintura 2 y había personas que les gustaba la pintura 7, ¿no? Entonces quiere decir que hay algo como mucho más intrínseco, que obviamente es algo como que ya sabemos, ¿no? Pero que aquí como que a nivel neuronal pudimos como de cierta forma evaluar cuantitativamente, que como ese valor artístico que le damos es muy personal, ¿no? Y realmente tiene que ver tal vez con nuestras experiencias o tal vez con lo que nosotros valoramos, con el valor que le damos a una pieza de arte, que es muy personal, ¿no? Y que eso logramos ver que no a todas las personas les gustó la misma pintura, pero dentro de su pintura favorita había estos patrones como con alto nivel de concentración y de actividad neuronal. Qué interesante. Justo estaba leyendo ahorita uno. El principal hallazgo en investigación fue la supresión de la frecuencia beta. ¿Qué frecuencia? De 15 a 25 hertz durante la presentación del arte. Es justo a lo que te refieres. Sí, exactamente, que esa supresión ha sido vista cuando en actividades donde se requiere mucha concentración en las personas, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, tarea o resuelven un problema matemático complejo, etcétera. Esos mismos patrones fueron observados cuando veían arte, ¿no? Cuando simplemente estaban contemplando algo que ellos consideraban bello. Wow, qué increíble. Me encanta hablar de todas estas cosas. Gracias, Guillermo. Un placer. Y ahora, un poco para ir concluyendo también. O sea, y cuando una persona ya tiene puesta esta prótesis y es parte de su cuerpo, digamos, ¿cómo la controla en su diario? O sea, ¿tiene una aplicación también o algo así? ¿O solo es me pongo, funciona y me saco? ¿Cómo es más o menos el diario vivir, digamos, con las personas viviendo con estas prótesis? Sí, sí. O sea, normalmente, por ejemplo, estas prótesis que tienen algún tipo de interfaz neuronal, la más común es que pongamos electrodos como los que ahorita estábamos platicando, que simplemente son como parches que se ponen sobre la piel, que lo que hacen es recolectar estas señales eléctricas. ¿Eso tiene que estar puesto siempre? Sí, para que puedan controlarlas, sí, ¿no? Tienen que haber estos electrodos sobre los músculos para que cuando muevan los músculos haya estas señales eléctricas que luego la prótesis puede interpretar en como, ah, ok, quiso mover el dedo índice o quiso mover el dedo pulgar y lo quiso mover con tanta fuerza, etcétera, ¿no? Pero obviamente hay ciertos retos en que a veces estos electrodos no funcionan bien. Si las personas sudan, como que el contacto no es bueno y la señal no es muy buena. Entonces, mucho del trabajo que hacemos acá en MIT de investigación, estamos tratando de hacer interfaces más invasivas, quiere decir, donde se requiere una cirugía, en donde se implanta todos estos electrodos y se implanta otro tipo de sensores, pero donde la señal es muy, muy nítida y es muy clara y podemos exactamente saber qué está pasando a nivel neuronal y luego ya sea con unos pequeños cables que salen de la piel o de forma inalámbrica podamos pasar esa información a las prótesis o a otro tipo de dispositivos robóticos y que se puedan controlar como con gran precisión y nitidez. Entonces, son cosas en las que estamos trabajando, ¿no? Queremos hacer que las señales tengan mayor nitidez y también que podamos hacerlo con velocidades muy altas, ¿no? Casi, casi como nosotros movemos nuestros propios miembros. ¿Y es eso en lo que pasas todo el día? O sea, ¿cómo nos podemos imaginar un día en la vida de Guillermo en el MIT? O sea, ¿es netamente ingeniería? ¿Tú estás así como ahí en un laboratorio haciendo ingeniería? Pues, digo, sí, sí hay mucha ingeniería y todo, pero mis días son muy diferentes, ¿no? O sea, hay días en los que, por ejemplo, leo papers todo el día, ¿no? Lo único que hago es leer y leer y leer, por ejemplo. Hay otros días en donde sí tengo que programar, ¿no? Y tengo que analizar información, programar, plotearla o hacer un algoritmo que funcione. Hay días en los que son de hacer experimentos. Por ejemplo, justamente ahorita antes de que empezáramos a grabar el podcast, literalmente estábamos haciendo un experimento con unas luces en una, como un pedazo de rebuy. Como antes, ¿no? Como un modelo muy, muy preclínico antes de probarlo en animales. Literal, compramos un pedazo de rebuy en la tienda y lo implantamos y empezamos a probar una tecnología que estamos desarrollando que tiene que ver con LEDs como para censar. Y a veces son muchos experimentos. A veces es igual como platicar, ¿no? Dar conferencias, como tratar de hacer como update de lo que ha estado pasando. Juntas también, obviamente, tenemos juntas. Y sí, ¿no? Básicamente... Y bueno, tienes tu empresa también, porque Protesia es tu empresa, ¿verdad? Y fabrican ustedes estos dispositivos, ¿no? Sí, sí. Manufacturamos órtesis, que igual son dispositivos médicos, pero sí. Sí, la verdad, a veces se complica y no me da la vida. Claro, se te iba a decir, tienes bastantes cosas que hacer, ¿no? ¿Cómo logras para manejar todo tu tiempo? Sí, no, pues digo, o sea, siempre me ha gustado mucho trabajar y siempre, normalmente, la mayor parte del tiempo estoy trabajando, pero... Y es algo que disfruto mucho, ¿no? Porque luego pienso, cuando no estoy trabajando, realmente soy mucho más feliz trabajando, ¿no? Entonces, realmente es algo que disfruto. Pero hay días que sí digo como ya, this is too much, ¿no? Pero cuando... ¿Qué haces para relajarte? ¿Tienes como alguna actividad? Sí, sí, trato. Me gusta hacer ejercicio, ir a correr, salir a correr. Me gusta mucho, entonces... ¿Cuánto tiempo llevo viviendo en Boston? Llevo viviendo poco menos de dos años, como año y medio. ¿Y qué tal la experiencia en general? ¿Sí te gusta? ¿Te sientes bien? Sí, es una ciudad increíble. Como tiene de todo, ¿no? Tiene como la parte Boston, ¿no? Que es como la ciudad, como el centro financiero, en donde hay, obviamente, restaurantes muy bonitos y demás. Y luego tiene la parte, otra ciudad que se llama Cambridge, que está literalmente cruzando, ¿no? Como al lado, cruzando el río, que es donde está MIT, Harvard, las universidades, mucho más como ambiente como de cafecitos y mucho más pequeño y más como de... Se siente como pueblito. Entonces, sí, o sea, el lugar es increíble y las personas también son maravillosas. ¿Y han retomado ya como la normalidad o esto de abierto por videoconferencias, Zoom? Sí, no, digo, básicamente seguimos virtual. Sí podemos venir a hacer experimentos y demás, pero obviamente es con protocolos muy estrictos y nos testean al menos dos veces por semana. O sea, sí, todavía hay muchas, muchas reglas. ¿Te vacunaste o piensas vacunarte? Sí, claro, claro. Cuando, digo, todavía no me he vacunado porque todavía no está disponible para mí, pero en el momento que esté disponible, y claro que me voy a vacunar. ¿Es el gobierno en Estados Unidos el que regula todo eso o cómo funciona en Estados Unidos? Sí, sí, el gobierno es el que está como básicamente poniendo todos los programas de vacunación y creo que a través de MIT es como nos van a vacunar. Genial. Guillermo, no sé si hablando de tus proyectos se me fue, se me pasó algo. ¿Hay algo más que quieras decirle al mundo antes de terminar nuestro podcast? No, no, pues que sigan sus sueños, que hagan cosas locas porque se van a morir, de verdad, entonces. Yo sí tenía una última pregunta. Sí, claro. Sí tenía una última pregunta. Me gustaría saber cuál es un poco tu visión del futuro de nuestro planeta en general, porque si tomamos en cuenta el momento en que vivimos, eres más bien optimista y crees que solo estamos viviendo cambios importantes, pero a la final y al cabo cambios que se han dado a lo largo de la humanidad o crees que estamos con una etapa así súper decisiva en la historia de la humanidad, o sea que si damos un mal paso nos fregamos, porque hay igual como un debate aquí, no hay expertos que creen que estamos en un momento súper influyente, tal vez el más influyente de todos los tiempos. Entonces, ¿cuál es un poco tu visión en ese sentido? Sí, yo soy un optimista realista, ¿no? O sea, siempre he sido muy optimista y siempre he creído que las cosas pueden ser mejor y siempre pues trato de luchar para llegar ahí, pero siempre lo trato de hacer como de una manera realista, ¿no? Como basado en datos y obviamente científicamente, ¿no? Claro, claro. Definitivamente creo que es un momento duro, ¿no? Pero yo creo que todas las crisis representan oportunidades y pues realmente si lo pensamos como a fondo una crisis, ya sea una crisis de salud, crisis financieras, etcétera, las crisis lo único que hacen es regular, como enderezar. No sé si esa palabra la utilizan en Ecuador. Sí. Pero es básicamente corregir, esa es una mejor palabra. Las crisis lo que hacen es corregir. En una crisis financiera ocurren crisis de tipo financiero porque hay personas que están invirtiendo mucho dinero en el lugar incorrecto. Entonces, se crean como este tipo de burbujas. Entonces, pues, estalla porque obviamente no es el lugar como que genera mayor crecimiento. Y por eso viene toda una crisis, ¿no? Pero una crisis ocurre para corregir. Entonces, dice, ok, ahí no metan su dinero, ¿no? Como la crisis de 2008, ¿no? Que como había una crisis en, o había una burbuja como en el real estate, ¿no? En el housing en Estados Unidos. Como que había mucho dinero y estaban ahí dando demasiado, ¿no? Todas las personas estaban comprando casas y demás. Y luego, obviamente, ¿quién iba a pagar por eso? ¿Quién sabe? Entonces, crisis financiera, ¿no? Ahorita, obviamente, hay una crisis de por sí. Ya iba a venir una crisis financiera que ahorita, pues, simplemente se aceleró por la pandemia, ¿no? Pero en este caso, si pensamos que es una crisis biológica, es como una corrección de que como humanidad estamos, obviamente, sobreexploitados en el planeta. Estamos viviendo como si tuviéramos planeta para toda la eternidad, cuando no es así, ¿no? Entonces, son como correcciones para que como humanidad, yo lo veo como simplemente voltemos nuestra mirada y nos pongamos a hacer como otro tipo de acciones que como que corrijan el rumbo, ¿no? Entonces, simplemente, en este caso, fue algo biológico, ¿no? O sea, yo creo que, obviamente, a nivel microbiológico y celular y demás, todo está conectado y es como, pues, obviamente, si seguimos con este ritmo y demás, va a haber este tipo de virus y demás, ¿no? Que los humanos no podamos. Pero, pues, sí, creo que lo que puedo decir es que creo que son correcciones que nos van a hacer, aunque es doloroso, ¿no? Porque, obviamente, todas las correcciones son dolorosas, todo el crecimiento es doloroso, pero creo que a la larga nos van a hacer crecer como humanidad. Un remesón. Exacto. Que sea falta que llegue. Guillermo, te doy las gracias por tu tiempo. Iván, muchas gracias a ti. Un abrazo ya. Adiós, gracias. Un placer. Bye, bye. Chau. Bye. Listo, Guillermo. Muchas gracias. 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 Gracias.